Como ven amigos, entramos a la guarida de los esqueletos ya Me voy a arrepentir de eso amigos Esto se va a poner feo Mis patitos hermosos y suculentos, dan bienvenidos a un nuevo game fail Y si chicos, ya se que ustedes extrañaban bastante de jugar a minecraft en este canal Para quienes son antiguos en este canal, sabran que yo tambien subo minecraft Sin embargo, pues actualmente a mongos me encanta, por eso es que lo subo bastante Hoy decidí pues volver a jugar minecraft, retos que ustedes me pongan Porque ya saben que ustedes en los comentarios me pueden dejar el reto que quieren que hagan en el siguiente video Y yo, por ustedes, lo hago Así que en el ultimo video que subí sobre minecraft, me dijeron Pato te reto a que metas a 10.000 esqueletos Esqueletos En una casa Y te enfrentes a todos Y los mates Y los derrotes Y ganes la batalla Amigos saben que no va a pasar nada de eso, verdad No tengo pruebas, pero tampoco dudas A ver amigos, si yo meto 10.000 esqueletos de minecraft Y yo intento matar a todos Lo que va a pasar es que yo voy a explotar Es mas, me pueden poner un ejército de 10.000 vacas Contra mi Y aun asi pierdo Asi que estamos aqui en minecraft amigos Y oh, miren esto, miren esto, miren esto Acá estan mis muñequitos de among us que hice la otra vez Acuerdan, se acuerdan, se acuerdan Fue genial hacerlos, miren ahí estan todos Ahí estan todos Asi que bueno, para poder crear mi ejército de esqueletos Y que yo los venza Pues lo primero que tenemos que hacer Que paso aqui No se cuanto tiempo Porque se estan peleando ya dos borregos Lo que paso ahi A ver borregos, no se peleen No se peleen Amigos, creo que no se pelearan Es que uno de ellos se cayo Y por eso se daño Bueno, realmente no me acuerdo que es lo que paso aqui Pero me imagino que entre mis locuras Seguramente puse mucho TNT Y explote el lugar Eso debio haber pasado Asi que vamos a buscar un lugar un poco mas liso Para poner mi ejército de esqueletos Y chicos, yo creo que mi ejército de esqueletos Lo voy a hacer de este lado Lo vamos a hacer de este lado Asi que pues nada Vamos a construir algo para pues nuestro Para nuestra casa O nuestro cuartel O no se como le vamos a llamar Tengo dos posibilidades O dejo que se haga de noche Y bueno, meto el comando Para que siempre este de noche Y los esqueletos no mueran O los meto a todos dentro de una casa O un calabozo Tengo fogatas para que no se vea oscuro Y bueno, ahi hacemos lo que tenga que pasar Pero me conviene mucho la primera opcion Porque solo tengo que hacer de noche Y ya no tengo que hacer nada mas Pero en el reto me dijeron Que tenian que estar dentro de una casa Asi que ni modo chicos Tendrei que hacer una casa Vale, que vamos a hacer una casa super rapido No se, de diamante Muy común De diamante, de diamante Pues miren Estamos en modo creativo Pues que esta de diamante Mismo que valga la pena Lo que voy a El esfuerzo que voy a meter aquí No? A ver Ay amigos Donde la hago? Donde la hago? Donde la hago? A ver acá arriba Acá arriba A ver amigos Estamos construyendo aquí La fortaleza La verdad no se de cuant De que tamaño tiene que ser Amigos Esta lloviendo Esta lloviendo Esta lloviendo Me estoy mojando A ver Esperense Esperense Que ya estoy terminando esto No se cuantos quepan aquí Pero yo espero que quepan un montón Asi Tanto que se me Grabe la computadora Ok No se cuantos me quepan amigos Pero Pero yo espero que quepan muchos Aquí miren Ok chicos Ya tenemos listo esto Ahora vamos a ponerle luz Porque si no Pues no se va a ver nada Verdad? Vamos a poner Espero que esto no queme a los esqueletos Que según yo no Pero Espero que no Y vamos a poner muchas Para que haya bastante luz Y podamos ver esto Como va a resultar amigos Lo bueno es que Esto no se va a destruir Porque no son creepers No tiene por qué Destruirse esto amigos Asi que Todo va a estar bien Todo va a estar bien Ahora Bueno Le voy a poner una puerta Porque primero Los voy a tener aquí Y luego Aquí va a estar la puerta amigos La entrada de este infierno Que vamos a hacer ahorita Y que tengo miedo Voy a ponerle una puerta normal Ahí está Ahí está Una puerta normalita Guarida de esqueletos No entrar Listo amigos Tenemos hasta un cartel Que dice Guarida de esqueletos No entrar Ya será Mi responsabilidad Entraré bajo mi responsabilidad Ya me advirtieron Que aquí no debo entrar A ver Vamos a ver cuántos nos caben Vamos a hacer el primero Listo No me mates No me mates Soy tu creador No me mates ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? Ok Vamos a hacer otro Creo que llegó el momento amigos De hacer muchos esqueletos Ey 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Nadie te ha permitido caminar Jejeje Ah Ya salió uno hasta con armadura amigos Tengo miedo Tengo miedo Nunca me han gustado los esqueletos Yo creo que del El peor enemigo que tengo en Minecraft Son los esqueletos No me gustan No me gustan Y miren ahorita Esta es una fiesta de esqueletos amigos Se están reuniendo muchos esqueletos A ver Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer todos los esqueletos del mundo amigos Ok amigo La verdad es que No sé cuántos esqueletos llevo ya Pero Pero sé que son bastantes Ya son muchísimo los que llevo amigos Son demasiados Son demasiados Amigos No sé cuántos esqueletos están ahí adentro Pero 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 Puedo asegurar que Que son muchísimos Son muchísimos amigos Miren Basta con Con entrar aquí Y ver Vean esto amigos No sé qué hacer chicos Nos metemos ya A la guarida de los esqueletos Con mi espada Porque solo tengo una espada de hierro Para matar a todos Porque Yo sé que con mi espadita de hierro Puedo matar a todos A ver A ver A ver amigos Entramos a la guarida de los esqueletos Ya Me voy a arrepentir de esto amigos Esto se va a poner feo Vamos amigos Vamos 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 Oh 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 Por eso ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? No veo nada No veo nada No veo nada Estoy matando a Vámonos Estoy matando a Vámonos Oh my ¿Pero qué ha pasado? Amigos No sé qué pasó ahí adentro No sé qué pasó ahí adentro No sé qué pasó ahí adentro Amigos Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron No sé qué pasó ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Me mataron Me mataron Pero no sé cómo morí A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde es? Ahí es Por allá Es por allá No puedo creerlo amigos No puedo creerlo No puedo creerlo que pasó amigos Es que me morí muy rápido ¿Saben qué? Les voy a meter un creeper Pero de repente entre todos Se empezaron a matar Creo No sé ¿Dónde está la guarida de los esqueletos? ¿Dónde está? Ahí está Ya la vi Ya la vi amigos Vamos a ver ¿Qué ocurrió ahí adentro? No puedo creerlo amigos No puedo creerlo A ver Vamos 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 Rápido amigos Vamos Pero Listo Hemos llegado Oh ¿Escucharon? Se siguen matando ahí adentro creo Se siguen matando A ver Hola ¿Cómo están? Oh my What Pero ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? ¿Se dan cuenta de lo que provocaron? ¿Por qué me ven como si ustedes no tuvieran la culpa? ¿Por qué me ven como si no tuvieran la culpa? Jajaja Bien todo esto amigos Vieron demasiado A ver ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Porque a mí me encantan estos retos para destruir todo Vamos a aventar otra vez más esqueletos Y vamos a aventar creepers Así es amigos Vamos a ver qué sucede Ok chicos Ya tenemos bastantes esqueletos Y bastantes creepers Ahí dentro Así que lo único que me queda Es ponerlo en modo supervivencia Y con mi espadita ¡Ah! ¡No salgan! Y con mi espadita Entrar a matar a todos Tengo miedo amigos Tengo miedo Pero esto lo voy a hacer por ustedes Creo que mis oídos van a explotar Por tanta explosión Tantos golpes Y tantas flechas lanzadas Pero muchos esqueletos Y muchos creepers Contra mí Vamos a ver qué pasa ¡Oh my god! ¡Estamos listos amigos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ah! 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 ¡Nosotros! Ni siquiera sobreviví Diez segundos Es lo más fail que he hecho en toda mi vida No, amigos, no Esos creepers me mataron A ver, ¿cómo está? ¿Cómo quedó el hogar? ¿Cómo quedó el hogar? Vamos, corre, corre, corre Oh, my God, amigos Ahí están, ahí están A ver, ¿cómo quedó? Siguen lanzando flechas ¿Qué hacen aquí ustedes? No Amigos, esto fue una más Se destruyó todo Se destruyó todo y se siguen matando Ah, 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 ah No me maten, no me maten, no me maten No me maten, espérense Espérense, tengo una flecha y no dudaré en usarla Oh, my God Oh, casi pierdo Me queda la batalla contra un... Que leto Amigos, todo quedó destruido Ay, no, ya me caí Oh, my God ¿Quedó alguien? ¿Alguien sobrevivió a esto? Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Oh, no me maten Que vivieron un montón Oh, my God No No los había visto No los había visto O volvieron a nacer O no sé Pero hace ratito no estaban Yo creo que vamos a llegar a este video hasta aquí Realmente espero que les haya gustado No olviden dejar su suculenta manita arriba y compartir este video con todos sus amigos También no olviden dejar en los comentarios cuál es el siguiente reto que quieren que yo haga en Minecraft Y ya saben amigos, si ustedes lo apoyan mucho, lo hacemos También no olviden suscribirse porque ya saben que hacemos videos todos los días Damongos, misterios, retos, etc Muchísimas gracias por todo chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos en el siguiente game fail Yo no puedo creer que haya pasado esto Bueno, sí lo creo Perdí muchas veces Pero Pero Y así explota mi computadora